¿Qué es el testimonio de niños a los que en las escuelas les han preguntado a sus profesores ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Niñas han respondido yo quiero ser sicaria ¿Qué imagen tienen? Eso es precisamente a lo que nos deberíamos remitir cuando un niño sicario aparece dentro de la sociedad Todos se lucran, los políticos con las iniciativas de nuevas leyes, los periódicos Porque venden, entre más macabras sean las fotos ¿Pero realmente existe un equipo de trabajo que intente recuperar la historia de este niño Y encontrar la génesis de cómo llegó a ser sicario? ¡Gracias! 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 El origen de este fenómeno, indudablemente, que no podemos tomarlo como unicausal, dentro de la multicausalidad, es conveniente iniciar con ese niño como fue su origen. Ir a la génesis del problema es empezar a entender qué sucedió cuando este niño fue concebido. Pues el padre de mis hijas, el de las dos, el de los tres, está muerto. Vivía con él, pero lo mataron. Y ya desde eso me ha tocado sola, es con lo que mi mamá me colabora para las dos, para no volver a la misma vida de antes. Yo trabajaba, me toca decir la palabra, sí o no, sí. Trabajaba puteando en las discotecas, padre de las cosas a mis hijas. Tener que estando a acostar con el uno y con el otro, eso no me gustaba mucho. Pero cuando lo conocí a él, me salí de eso. Pero ahora ya que ya él no está, hay veces pienso hacer lo mismo, pero no me gustaría. Sabía, no me gustaría ni mi peor enemigo, porque eso es lo peor. No, pues, cuando nazca, sí, pues, toca salir adelante, porque ya son tres. Y decirle, pues, todo, toda la vida al papá, contarle que no va a tener un papá, pero... Y con bastante frecuencia, la concepción no es, en la relación de pareja, un momento que sea elegido, preparado, preconcebido. Mi hogar, cuando yo era chiquita, era muy desastroso, porque no mantenía en la calle. Yo estuve internada, porque andaba mucho. No mantenía, pues, en la calle, en la casa. Empecé a tirar vicio. A la edad de 12 años, empecé así, a tirar vicio. Me entregué, pues, a esa vida. Y ahora, pues, ya que estoy esperando otro, hay veces pienso en lo mismo, volver a lo mismo, pero no me gustaría. Bien sea elegido o no, allí hay que empezar a tener en cuenta qué sucede. La biología es parte del ser humano. Y el ser humano, en sus componentes, biológico, psicológico y su contexto sociocultural, todo se entremezcla para ser un producto que finalmente puede terminar en la problemática social que estamos abordando. Cuando era joven, me acuerdo que mi padre, pues, una persona que nos maltrataba mucho, hacía sufrir mucho, porque, o sea, son cosas que no se me olviden. Y viendo que era mi padre, al recordar esto me da mucho dolor, porque era una persona que hoy en día yo digo que era por la ignorancia de él mismo. Porque hasta él era analfabeta y cuando él tomaba, que era casi todos los días, llegaba a las 2, 3 de la mañana y no me olvida que maltrataba mucho a mi mamá y llegaba a poner problemas con una macheta, con una penilla. Y tocaba salir con mi mamá a la hora que él llegara, a 2, 3 de la mañana, a sentarnos en una esquina, en una calle, salir de la pieza en que vivíamos porque él nos maltrataba. Entonces salíamos a esperar de que él se quedara dormido para que mis hermanas que eran las que quedaban adentro nos pudieran abrir la puerta a mi mamá y a mí. Y pudiéramos adentrar otra vez para la pieza en que vivíamos. Y por ahí a las 5 o 6 de la mañana tenernos que esconder debajo de una cama para que él no se diera cuenta de que nosotros estábamos ahí. Fue una situación muy dura porque es muy duro el maltrato, tanto para mi mamá como para uno tener que salir por el maltrato de mi papá y tenernos que esconder debajo de una cama. Son personas que han vivido vidas de tanto sufrimiento, de tanto sufrimiento, porque su papá se metió al mundo de la oscuridad y del pecado conocido como el mundo de las drogas. Y las drogas es un mundo sumamente complicado, es un mundo que tiene sus propias leyes, tiene una sociedad desarrollada completa, pero es un mundo sumamente destructivo. Y cuando yo hablo acerca del mundo de las drogas, no quiero hablar más de personas que están sufriendo en ese mundo, sino al contrario, mi deseo es que esas personas puedan ser ayudadas. Y si uno no tiene ese apoyo, esa ayuda del padre, imagínese, donde puede llegar a caer uno, como lo que me tocó a mí porque no tuve ese apoyo. De pronto sí llegué a sentir odio, pero siempre como con esa esperanza de que el padre cambiara, siempre esperando como que ese cambio de que mi padre ya no es violento conmigo, sino el padre, sino el que te está dando un consejo, el que te está dando una caricia. Entonces de pronto dentro de sí mismo uno sentía ese odio, pero siempre como a uno lo crían con ese sentimiento hacia el padre, hacia la madre, no ese es mi papá, hacia mi mamá, hacia mi mamá y uno de pronto llega a creer que porque es el padre, él tiene derecho, digamos, a ese trato, a ese maltrato, porque es el padre, entonces él da maltrato. Entonces eso es duro, esperar que algún día cambie, cambie, de pronto ya llega uno a cierta edad en que ya uno dice, ya esto nunca cambió más. Desde mi niñez, nosotros fuimos una familia normal, un padre, una madre perfecta, una hermana perfecta, estudiamos en muy buenos colegios, hubo un cariño muy especial en mi hogar, más o menos hasta los 12 años. En ese momento en mi hogar la vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque mi padre entró en un mundo donde era el mundo del narcotráfico. En ese momento cuando mi padre empezó a conseguir dinero en ese mundo, la vida en mi hogar empezó a cambiar. Mi padre dejó a mi mamá, la vida totalmente en nuestra casa cambió del todo. Mi mamá cayó en una depresión más o menos por unos seis meses. Durante esos seis meses mi hermana, que es la mayor, ella cayó en el alcoholismo y yo entré a la droga, a la cocaína más o menos a los 13 años. En ese momento el hogar de nosotros, nuestras vidas se derrumbaron totalmente. Empecé a consumir droga por cantidades porque ese padre a pesar de que se fue de la casa, él trataba de llenar el vacío que nos había dejado con dinero, con regalos. En mi hogar teníamos demasiadas cosas, económicamente estábamos bien, pero nos hacía falta ese padre, ese padre que nos había dejado, el cual nos dejó por una mujer más joven a mi mamá. En ese momento nosotros sufrimos demasiado. Mi hermana en el alcohol consiguió como algo donde ella se podía cubrir. Yo en las drogas nos separamos, en la casa ya no conversábamos como una familia normal. El uno comía una hora, el otro comía otra hora. Yo ya era un muchacho de 14 años que ya estaba en la calle, ya estaba buscando otras situaciones, ya estaba tirado en el mundo. Empecé a conocer muchas, empecé a conocer demasiadas personas de la calle, las cuales me empecé a relacionar mucho, mucho, mucho con ellas. En ese mundo nosotros observamos familias sumamente disfuncionales. Y esas familias tienen esa característica de disfuncionalidad porque las relaciones dentro de la familia han sido relaciones quebrantadas. Quisiéramos hablar un poquito más acerca de esto. Cuando nosotros observamos patrones dentro de una familia, la estructura familiar, por ejemplo, lo que se observa dentro de estas familias que tuvieron un fondo, digamos, tenebroso, oscuro, donde los hijos terminan siendo delincuentes, es porque no hubo la atención de vida dado por los padres a estas criaturas. Y hay personas que dicen, bueno, pero estás culpando demasiado a los padres por estas cosas. Pero el asunto es que el patrón es tan repetitivo, que no es que los culpemos, es que estamos hablando de la realidad. Entró en mí un momento de rebeldía, como de llamar la atención, porque ese padre nos había dejado. Y fue un momento duro en el cual él nos dejó. Entonces yo como hijo, como el único hombre de mi casa, yo quería coger el mando y sacar a mi mamá adelante. Y entré como con un rencor muy fuerte contra mi padre. No podía sino visitarlo en la oficina de él. Las visitas de él eran, siempre me decía, nunca me decía, mi hijo, te quiero, te amo, hijo. No, cuánto necesitas, cuánto quieres, para dónde vas, quieres un carro, quieres una moto. Y eso no era lo que yo buscaba en ese momento de mi padre. Yo lo que buscaba era que él me abrazara, era que me quería. Pero ese rechazo siempre estuvo ahí. Y la realidad es que cuando hay niños cuyos padres están ausentes, o cuyos padres no le dan la atención necesaria, o cuyos padres quieren comprar el afecto de sus hijos, dándole objetos, dándole dinero, dándole vacaciones, dándole cosas, pero no dándose ellos mismos a sus hijos, esos hijos terminan sufriendo. Vamos en este momento a encontrarnos con uno de los hombres más buscados de Colombia. Vamos a intentar dialogar con él y convencerle de que la opción de vida en este momento más factible para él es que se someta a la justicia colombiana y que de esa forma tenga la posibilidad de vivir. Porque de lo contrario será un corre-corre el resto de la vida y a lo mejor terminará simple y llanamente en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Y para todo el mundo es conocido que quien se enfrenta con las Fuerzas Armadas o contra el gobierno nunca gana. Esperamos que esta labor que iniciamos hoy sea una realidad y que podamos aportarle a este muchacho una opción diferente de vida para él y para toda su familia. Gracias. 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 Esa mezcla es que ese odio, ese resentimiento por el maltrato de mi padre, la mezcla con la necesidad, el dolor. Hombre, esa mezcla es tan peligrosa que lo llega a llevar a uno a situaciones donde no le importa a uno nada, ni piensa ni analiza nada. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso mío, como yo decía, no tenía ese apoyo de ese padre que me aconsejara. El dolor del maltrato del padre y la necesidad económica, ese desespero. El peligro por salir uno o sacar su familia, su mamá, de esa pobreza. Es donde digo yo que está el peligro. Porque imagínese una mezcla de necesidad con dolor, con odio. O sea, a mí me llegó, digamos, ese momento y en ese momento no le importó a uno nada. No miró de pronto el daño que causó en esos momentos a la familia de esa persona, a los hijos. Que fue un dolor de pronto diferente al que uno estaba sintiendo. Pero hoy en día sabe uno que fue un dolor muy grande el que causó. Y un daño muy grande. El error que yo cometí, que me llevó a la cárcel, a vivir allí 14 años, donde no pude disfrutar de mi familia. Me llegó también a perder, en cierta forma, el amor de una hija que en esa juventud la llegué a tener. Donde mi hija, para yo poderla ver, le tocaba a la edad de, o sea, recién nacida. Empezar a tener que visitar una cárcel para poder yo verla, donde, hombre, me dolía tanto. Porque no podía disfrutar del amor de esa hija, de ver crecer esa hija, de pronto a recordar todo aquello que yo decía que mi papá me diera. Entonces fue un error que dolió mucho. Dolió mucho porque, de pronto, si yo no analizo tanto tiempo y veo el error tan grande que cometí, ese mismo error lo estuviera viviendo hoy en día la hija mía. ¿Cuáles motivos para que los niños entren a la delincuencia en el mundo, y en especial en Colombia, son varios? Uno de ellos es cuando un hogar se destruye o los padres se separan. Y viven en barrios humildes, donde las madres quedan.